Pero ahora vamos a tomar contacto con Valesca Quintero porque justamente hay balance que ha hecho Carabineros a esta hora. Valesca. Sí Germán, en este minuto el coronel Víctor Cancino entrega el último reporte sobre el retorno de Santillinos luego de este fin de semana largo. Escuchemos las palabras. Accidentes de tránsito y fallecidos. Tenemos que lamentar que tuvimos lamentables cifras de fallecidos. Tuvimos 10 fallecidos en accidentes de tránsito versus 24 del año pasado. A pesar de que tuvimos alrededor de un 60% menos accidentados, eso no nos deja tranquilos. Son cifras que nos preocupan porque ojalá deberíamos hablar de que no haya fallecido en accidentes de tránsito durante estas festividades. Hubo un leve incremento, eso sí, y también un leve incremento de los accidentes de tránsito en general y de los lesionados en general. De los primeros un 5% y un 7% respectivamente, lo que aún cuando es marginal, este 5% y un 7% también no nos deja tranquilos. ¿Cuáles fueron las causas? Si nos puede detallar. Las causas más recurrentes en este fin de semana largo fueron conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, conducir a una velocidad no razonable y prudente, la pérdida del control del móvil y por supuesto también están involucrados los peatones. Los peatones vienen a representar respecto de esta lamentable cifra de fallecidos, que son 10 como señalo, el 50% de la participación de estos accidentes de tránsito. ¿Cuántos vehículos volvieron a la ciudad? Pero en él los fallecidos fueron más peatones, ¿y qué conductores? En la región metropolitana alrededor de 300.000 vehículos, en consecuencia se espera que durante la jornada del día de hoy y mañana regrese un cierto porcentaje más, porque de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con Carabineros y las concesionarias, se dijo que habían salido de la región metropolitana 340.000 vehículos. Por lo tanto, existe una cantidad que no deja de ser importante de alrededor de 30.000, 40.000 vehículos que regresen a la ciudad. ¿Cuánto fue la cantidad de peatones que fallecieron? Mire, yo quiero dar cuenta de que, si bien es cierto, se registraron algunos puntos conflictivos en el regreso, esto fue un escenario parecido a los escenarios anteriores. Yo creo que aquí hay que sacar, ¿cierto?, como conclusión de que las medidas adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con Carabineros y también con las concesionarias, tuvieron un buen resultado. Y además, también agradecerle a los conductores porque se notó durante la mañana, y específicamente a contar de las 10 de la mañana, un regreso paulatino, un regreso gradual de los conductores desde las distintas regiones, o del sur, del norte, y por las distintas rutas de ingreso a la región metropolitana. Lo que quiere decir que los horarios de ingreso no se concentraron solamente en un horario, sino que fueron distribuidos durante el día, y también hay mucha gente que sacrificó incluso días de fin de semana. Hay mucha gente que regresó el día sábado también, durante la tarde. ¿Coronel, podríamos repetir las cifras de fallecidos, por favor? Bueno, hay una cifra lamentable de 10 fallecidos en accidente de tránsito, versus los 24 fallecidos del año pasado, lo que representa una disminución de un 60%. ¿Coronel, los números de peatones que fallecieron dentro de esta cifra? Mire, el porcentaje de peatones representa alrededor de un 50% respecto de los fallecidos, y las principales causas de los fallecimientos, a raíz de hechos, por supuesto, que son negligentes, de estos peatones, fueron cruzar las calzadas por lugares no adecuados, no haciendo uso de las pasarelas, y con luz roja de semáforo. ¿Coronel, respecto del accidente que se registró en el kilómetro 5 de la ruta sur, un automóvil que vendría a exceso de velocidad y con licencia de conducir vencida? ¿Es así? Mire, ese es un accidente, efectivamente, que está investigando la ciudad de Carabineros como unidad especializada. Habría sido un vehículo que perdió, un conductor que habría perdido el control del vehículo, por circunstancias que se están investigando y averiguando. Coronel, estamos en vía para Chile, visión noticias, si nos puede aportar lo antecedente, este balance. Bueno, Germana, ahí estaban palabras del Coronel Víctor Cancino, jefe de la Prefectura de Tránsito de la Región Metropolitana, que anda a cuenta del último reporte sobre este retorno de los anteayinos, cerca de 350.000 vehículos regresaron ayer, luego de tres días de feriados por este fin de Semana Santo. 10 es el número de fallecidos, un 50% menos que el año pasado, pero sin duda hay una situación preocupante porque aumentó las muertes de los peatones por distintas imprudencias de estos en este fin de semana. Entonces, este es el último balance. Las autoridades han calificado, digo, como bastante positivo este retorno. Sin embargo, de igual forma, a finales de la jornada de ayer hubo importantes atochamientos en algunas plazas de peajes. ¿Cómo se repite en estos fin de semana cuando hay un retorno masivo de capitalinos a Santiago? Germán. Claro, las conclusiones por lo general después de un fin de semana largo son llevar todo esto a cifras y claro, si uno lo lleva a cifras, 10 personas de las 24 que fallecieron el año pasado es una disminución bastante importante, pero recordar, obviamente, son 10 familias que de todas maneras están sufriendo la pérdida de un ser querido por hechos que muchos de ellos se podrían haber evitado durante este fin de semana. Bueno, Valesca, nosotros seguimos en contacto. Cualquier otra información, tú nos avisas y retomamos la comunicación. Que estés muy bien. Por supuesto, Germán. Buenos días.